Lunes a jueves, 10.30 pm. Aunque sea mínimo, le interesa la política, se preguntaba más allá de la cara que ofrece este candidato. Están otras cosas también asociadas a esas famosas palomas o letreros. Muchos no dicen de qué partido son, por ejemplo. No solamente no plantean cuál es la propuesta que tienen detrás de esa cara, algunas más bonitas que otras, algunos letreros más elegantes que otros, sino que no hay claridad sobre cómo pretende conquistar nuestro voto. ¿Cómo lo están haciendo entonces los candidatos solamente con imagen, solamente reprendiendo calendarios, pequeños cultureros, lápices, cuando van a pasearse por las ferias? ¿Qué están haciendo más allá de lo obvio? Aparte de las frases radiales y de las campañas que vamos a ver en los siguientes días de aquí al 28, ¿cómo logran llegar a la mente del elector? Y sobre todo ahora que el voto es voluntario y donde esta podría ser una elección, comparativamente a otras, más fome, descrita por los propios votantes. Bueno, ¿qué están haciendo los candidatos y cómo se meten en la cabeza de nosotros, los potenciales electores, de lo que vamos a hablar esta noche en Vía Pública? Bienvenidos. Con el auspicio de Con Claro es una buena señal. Comenzaron los días R-Replay. Presentamos Vía Pública. Bienvenidos entonces a Vía Pública. Presento de inmediato a quienes nos acompañan en esta oportunidad aquí en el programa, don José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de Libertad. Don Cheche García, ¿cómo le va? Muy bien, muy agradecido. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. A esta altura ya es panelista. Ya estamos, ya vamos a empezar a chipear con eso, ¿no? Sí, le vamos a mandar a hacer la credencial para que pueda echar por las puertas. Ah, excelente. Excelente. Don Alberto Mayor, sociólogo e investigador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Yo soy panelista, pero no tengo tarjeta esa, así que voy a tener... Es que a esta altura lo vemos tan pocos y lo hemos visto mucho en otros canales, quiero decirle. Sí, soy infiel. Sí. Sí, pero nunca... Y vas a ver más. Ah, y vas... Ah, uuuh. Esto atenta contra mi estado de último trimestre del año. Bueno, bueno. No, está viendo, no, está viendo, ¿usted cree en la monogamia? Yo no creo mucho en la monogamia en este tipo de cosas. Ah. Creo mucho en la monogamia, bueno, la tactico, que es mucho más importante que creer. Ah, sí, claro. En otros ámbitos. Claro, yo creo, pero no la practico. Claro, eso es muy complicado. Don Patricio Sallán, profesor de gestión de crisis en Magister en Comunicación Estratégica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y abogado. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Muy bien. Voy a presentar al cuarto invitado, que en realidad no está, solo porque... Porque sería un acto de arte. Es un acto de arte. Don Ángel Carcabilla, director creativo de Carcabilla Sociedad Anónima. Igual se parece. Pero no está, pero entiendo que viene en camino, así que... Ah, ya, sí. Lo dejo presentado porque está confirmado y todo, y por lo tanto... A ver, voy a partir contigo, Patricio. ¿Te puedo decir pato, no? Sí. Ya, perfecto. Me dijera que no, ¿eh? Es el momento en el cómodo programa de televisión. Claro. Te puede llamar mi mujer y decirte que no le digas pato. No le digas pato, por favor. ¿Cómo hacen los candidatos hoy día para lograr meterse en la mente del potencial elector? Porque no es del votante, sino que hoy día todos somos electores, si tenemos más de 18 años, o somos potencial electores. ¿Cómo lo hacen? Porque, aparte de las palomas y de los letreros y de los folletos y las cosas que regalan los puerta a puerta, en distintas comunas, en algunas no se hace de alto puerta a puerta, pareciera que eso, no sé si es suficiente, pero claramente tiene muy poco de fondo político como para convencerte por qué votar por ello. A ver, esto tiene tres etapas, podríamos decir. Yo primero, como candidato, necesito que me conozcan. Y lo que uno hace es poner la foto con la cara y el nombre. Después, tengo que lograr que se forme una opinión sobre mí, ojalá buena. Y tercero, tengo que lograr que voten por mí. Lo normal es que las campañas tienen un poco ese desarrollo. O sea, primero darme a conocer, después decir algo para que se forme una opinión. Algunos ya están diciendo, tienen una frase ahí. O se ponen una foto con alguien que en el fondo viene a decir algo de mí. O pongo luego el partido, si quiero que el partido sea el que hable. Para que se forme una opinión y después se traduzca en votos. En el fondo esa es la etapa normal de cualquier estrategia comunicacional. Ahora, ¿por qué no todos tienen, por ejemplo, el logo del partido? A ver, vamos por partes. Me llenaste la casa de información con tu primera respuesta. A ver, yo creo que el tema del logo del partido, este es un análisis que tendrá que hacer cada candidato. ¿Cuánto me aporta los elementos que voy a poner en la foto? No tengo tiempo, ni hay otros medios en cada comuna, para entregar más información que hacer un casa-casa, un típtico, etc. Pero en Las Palomas no hay tiempo que una persona que va por la vereda o que va en un auto o en una micro, vea más que foto, nombre y alguna información, ojalá, de imagen. Por lo tanto, el que cree que el partido le suma votos, pone el logo al partido. El que cree que la persona, no sé, que Bachelet, que Piñera, algunos salen con el papá, otros salen con el diputado, que en el fondo es traspasar la credibilidad o la confianza que el elector tenga en esa persona y diga eso algo de mí. ¿Traspasa credibilidad, Alberto, a estas alturas, el aparecer con un político? Porque efectivamente hay quienes aparecen con los presidentes del partido o con algún parlamentario más respetado, digamos, dentro de su sector político. ¿Traspasa? Se traspasa, no credibilidad, la palabra suena un poquito rimbombante para lo que están los tiempos, pero en sociología se habla de la herencia del carisma. O sea, el carisma se puede heredar por vía familiar, se puede heredar por vía del cargo, o sea, alguien que ocupa un cargo muy importante y después viene otro que ocupa el mismo cargo, hereda parte del carisma del anterior. Se puede heredar porque efectivamente a la mexicana lo apuntó y dijo, tú eres el elegido, digamos, que era el dedazo del PRI famoso, qué sé yo, para poder definir quién iba a ser el siguiente candidato. O sea, se puede heredar el carisma, se puede derivar, pero es muy inestable, tiene el rasgo de que es muy inestable, por lo tanto, se traspasa y realmente puede transformarse en un problema, le puede transformar en un problema también para el otro, o sea, esto de prestar la foto, digamos. No es una cosa así como que uno dice, ya, hágalo nomás, y qué sé yo, porque ya el deterioro de la imagen cuando circula mucho es importante, es verdad que está con presencia, pero cuando se desvaloriza. Una imagen consolidada y económica, que dice, solo la mala moneda circula, entonces, en ese sentido, el exceso de circulación es también un problema en sí mismo. Ya, ahí tenemos ya dos elementos, y ayúdame a agregarle un tercero a José Francisco, porque los candidatos hoy día se sacan la foto, salgan solos, y decía Patricio, que lo primero que tienen que hacer es transformar su nombre y su cara, pero más que su cara, entiendo que su nombre, aunque la cara me imagino que debe ayudar, sobre todo si es agraciado o agraciada al candidato, a generar cercanía. La gente hoy día, hoy día de hecho me pasó, que caminaba con alguien por la calle, no sabía por qué candidato concejal iba a votar, y me dijo, yo creo que voy a votar por él. Tiene cara de simpático, que me ayudó mucho, digamos, a desarrollar, como pensaba ya hoy, este programa. Hemos llegado a eso, y digo, a eso es un desde, demasiado desde, ¿o no? Sí, probablemente la elección de concejal es la, para estos efectos es la más dramática, ¿no? O sea, tenemos muy poca capacidad nosotros de manejar información, y menos de recordarla, ¿no? Y por lo tanto, lo que tienen que hacer los candidatos es básicamente tener mensaje, y esos mensajes además tienen que ser, tienen que tener una serie de características. Una es obviamente que sean coherentes. Yo candidato de izquierda, se espera que yo diga ciertas cosas, digamos, yo candidato de derecho, se espera que hay que hacer ciertas cosas. Uno puede romper un poco, pero están los paradigmas muy fuertes. Y eso hace que uno baje de alguna manera como costos de información con el electorado, digamos. Y fácilmente me pueden ubicar dentro del mapa en esquema muy simple, digamos, orden público versus igualdad o libertad, en el fondo, y mantener una serie de cinco o seis temas los cuales yo puedo distinguir a las personas. Y lo segundo es tener mensaje distintivo. O sea, yo tengo que darle una razón al elector por el cual me van a recordar entre los otros diez concejales, digamos, de que tenga algún sentido que al final esa persona vote por mí. Entonces yo diría, me tengo que dar a conocer, pero además entre la sábana de candidatos, porque literalmente va a ser una sábana los concejales, yo voy a tener que tratar de transmitir un mensaje coherente, pero por otro lado distintivo. Y ahí es donde tenemos ciertos slogans y ciertos jingles de campaña que van tratando de dar cierto sentido, pero en un marco, digamos, que los expertos que analizan estos temas, digamos, se dan, digamos, con la cabeza, digamos, porque es muy complejo. Hay un estudio muy famoso, el profesor del MIT, que dicen que personas expuestas durante media hora a campañas políticas cortan rápidamente estos mensajes políticos y le empiezan a hacer preguntas sobre lo que vieron. El nivel de acordarse, de recordación, era mínimo, era muy bajo. Y eso básicamente te habla de personas humanas, de personas que tienen que preocuparse de 15.000 cosas, y esta es probablemente una de las preocupaciones menores. ¿Le pasa a uno o no le va a pasar a alguien que no se dedica a esto? Sí, pero fíjate que también tiene que ver con el hecho de que tú puedes construir escenarios en los cuales la publicidad sea más importante o escenarios donde la política sea más importante. Y esa es una de las cosas que las elecciones municipales en Chile tienen como defecto. La fecha. Es una muy mala fecha para poder generar contenido porque te queda después del 18 de septiembre muy poco tiempo para poder trabajar esos contenidos. Entonces, no es una buena época. No es bueno que sea como una elección anticipatoria a las presidenciales. Porque es una prueba más bien de los partidos y deja de ser una prueba de los contenidos. Por tanto, sería mucho mejor que fuera reafirmatoria de las presidenciales, que fuera justo después, un año después, para que efectivamente más los liderazgos que lograron imponerse y construir un nuevo liderazgo tengan la capacidad de construir la base a nivel municipal. Porque si no, efectivamente tú te puedes desgastar en la presidencial y resulta que tres años después ya nadie se acuerda de tu partido o de lo que tú armaste, por tanto, tienes que partir de cero. Entonces, es un entorno en el cual se dan las elecciones municipales chilenas que además favorece la publicidad como el único criterio o el criterio muy relevante a la hora de medirse. Porque, y de hoy ahora se le ha venido a Ángel Carcadilla que ya había sido presentado como está, Ángel, bienvenido. Bien. Digamos, uno camina por la calle y entre el letrero que está puesto en un paradero sobre un comercial de champú y el de alguna candidata a veces uno tiende a confundirse si es que uno pasa la rápida. Con las candidatas a concejal del sector oriente es bien impresionante. La Maca de Sanilla, la Cata del Real, parece como estos anuarios del Villa María que están puestos en... Esa es la verdad que uno tiende a confundirse con los anuarios. Claro. Vota por la Maca, vota por la Cata, es como... Ah, todas las amigas. Eso es nuevo. ¿Eh? No pasaba en las elecciones anteriores esto de usar... El diminutivo del nombre. Sí, claro. Oye, aquí estoy yo, como chiquilla. Es bien divertido la... Pero... ¿Pero produce algún efecto? ¿Tendrá algún efecto eso? Sí, totalmente. La publicidad básicamente pretende un poco envasar la estrategia política que hay detrás. Darle un... envasarla. Ponerla en un lugar digerible para toda la... para la población. la misión un poco de los publicistas es tratar de... de... de resumir qué es lo que quieren decir porque políticamente hay unos tremendos textos, quieren decir un montón de cosas y uno tiene que decir, a ver, esto es lo más importante, si sirve, esto es atractivo, esto tenemos que reducir a dos frases que sean... o a un concepto que nos guíe para el resto de la campaña. Entonces, se trabaja y uno tiene que hacer ahí un... un... de un candidato uno lo puede convertir en una tremenda virtud. O sea, hay que... hay que saber...